Hola, mi nombre es Germán Contreras, director del Centro de Estudios en Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Me desempeño como profesor de tiempo completo de la universidad, me dedico a lo que es la investigación académica, la consultoría en mercados para las empresas, la docencia a nivel de posgrado y hipergrado, y como investigador principal de la Universidad Externado de Colombia en el área de marketing. Mis líneas de investigación son todo lo que es mercadeo transformativo, es decir, cómo mercadeo puede generar bienestar, experiencia del consumidor y servicio al cliente. Bienvenidos a su conferencia Biología del Consumidor hacia la creación de experiencias estratégicas. Bien, comencemos. ¿Por qué la Biología? ¿Será que la Biología y nuestra evolución biológica tienen algo que ver en el proceso de toma de decisiones? ¿Eso que nos sucedió hace 40.000 años, 30.000 años, nos está todavía afectando o interviene en el proceso de toma de decisiones? Vamos a mirar cómo esos instintos evolutivos afectan nuestra toma de decisiones y nos ayudan a crear experiencias estratégicas. ¿Cómo hemos visto y cómo pensamos que nosotros los consumidores toman decisiones? Hay una teoría en la cual se basan las mayorías de principios del proceso de toma de decisiones del consumidor y es la teoría económica. Y la mayoría creemos eso. Creemos que como los animales que compartimos este mismo comportamiento, nos orientamos más por lograr el mayor beneficio posible al menor costo posible. ¿Es eso verdad? ¿En serio? ¿Realmente nosotros creemos eso? Yo no creería. Miremos ciertas situaciones donde eso no se cumple. ¿Cómo se comporta usted cuando está enamorado? ¿Busca el producto, servicio o el momento o la ocasión de consumo del mayor beneficio al menor costo posible? No, eso es teórico. Lo mismo cuando usted tiene hambre. Usted solamente tiene muy poco tiempo. No tiene la ansiedad de comerse algo rápido. O hay veces de comerse algo muy, comportarse de manera muy carnívora y comer grasa y comer algo delicioso. Entonces, y no necesariamente busca el producto más barato. ¿Quién de ustedes sale a comer, a buscar la comida más barata posible, la ropa más barata posible, que le genere el mayor beneficio posible? No tomamos decisiones así. ¿Cómo toma decisiones cuando usted le va a regalar algo a su hijo o a su hija? O a alguien o a un ser querido. ¿Se limita por el mismo principio económico el mayor beneficio y el menor costo posible? No, eso no es verdad. Más bien, buscamos marcas que nos generen experiencias. ¿Qué son las experiencias? Son sensaciones. ¿Para qué sirven las sensaciones? Tienen dos propósitos fundamentales las sensaciones. Una, crear experiencias. ¿Cómo se crean las experiencias? Las experiencias se crean a través de dos mecanismos. Una, la primera, sensaciones vividas. Experiencias y emociones que viven y llegan a nuestros sentidos. Dos, los diferentes momentos de verdad o momentos de contacto que hayamos tenido como consumidores. Por lo tanto, ¿para qué sirven las sensaciones? Las sensaciones sirven para recoger información que llegan a través de nuestros sentidos y suben al cerebro. Y en ese cerebro, como son sensaciones, como son emociones, son fáciles de codificar, son fáciles de guardar en la memoria y así mismo son fáciles de activar y de recordar. Por lo tanto, cada vez que tocamos, cada vez que tocamos, nos tocan esas fibras sensibles, esos instintos sensibles que ya tenemos en nuestra memoria evolutiva, se nos facilita la recordación. Y de aquellas marcas que estén asociadas a esas sensaciones. Por eso, hay que crear sensaciones para la fácil recordación. Esa fácil recordación se traduce en awareness de marca, reconocimiento de marca, que nos permiten siempre estar de primeros en el proceso de toma de decisiones del consumidor o el top of mind. Por lo tanto, las experiencias es un elemento competitivo que nos genera eficiencia, eficiencia en las comunicaciones, eficiencia, dado que nos genera mejor recordación y familiaridad con la marca, con muy pocos recursos. Recursos creativos, recursos dentro del punto de venta o recursos de comunicación. Entonces, debemos enfocarnos en las experiencias. El otro elemento es las experiencias vividas o en los diferentes momentos de verdad y contacto con el consumidor. Si tenemos diferentes contactos con el consumidor y esas experiencias vividas son positivas, va generando algo que se llama afecto. El afecto es el primer paso para la lealtad. La lealtad, una lealtad que se construye a través de relaciones, de afectos o de emociones afectivas que nos van generando un relacionamiento, un engagement con una marca, un compromiso con esa marca. Entonces, ¿para qué nos van a servir las experiencias? Para generar lealtad. La lealtad, ¿cómo mejora estratégicamente la marca? Genera estabilidad en el flujo de caja. Genera crecimiento sostenido en el flujo de caja y el mejor voz a voz posible. Entre mejores experiencias positivas, tengamos mucho mejor. Quiere decir que no necesariamente debemos de tener experiencias negativas, pero por supuesto que no. Los seres humanos, las marcas, tienen momentos de verdad negativos. Eso simplemente le restan. Le restan puntos a una marca, pero si tiene mayores cargas emocionales positivas, siempre tendrán sus mejores recordaciones en la marca, dado los diferentes momentos de verdad en los cuales el consumidor ha podido disfrutar sensaciones y emociones. Por lo tanto, las experiencias son un elemento central que nos vienen de esos dos caminos. Recuerden, el primero, emociones. Y el segundo, repetición de esas emociones. Eso es lo que nosotros llamamos experiencias. Pero, ¿cuál es la experiencia fundamental que deberíamos de crear? ¿Cómo encontramos una experiencia transversal que se pueda repetir en diferentes momentos, en diferentes segmentos, ocasiones de consumo, que sea repetitiva? Y no tendríamos que crear una sola para una sola ocasión de consumo. Pues hay una muy importante que se llama el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es un mandato que tenemos los seres humanos. Es un instinto que tenemos los seres humanos a qué? A ser felices. A mantenernos felices, sin estrés. Y conectados con la vida, generándonos bienestar psicológico. No el bienestar subjetivo de tener educación, de tener dinero. No. Ese que se puede medir, no. Es un enviestar psicológico que solamente se percibe por el ser humano y por la mente. Y lo hace sentir feliz. Miremos. Por ejemplo, ¿cómo se construye la felicidad? Es algo que nos debemos preguntar. Bueno, ¿qué hace el ser humano? Busca sensaciones o pistas validadoras. Que estén conectados con su instinto natural. ¿Cuál es el instinto natural de los seres humanos? Por ejemplo, independientemente de consumidores, de bienes y servicios. Porque compramos bienes y servicios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues ese propósito es la sobrevivencia. La supervivencia de la raza humana. El crecimiento de nuestra familia. La adaptación a los entornos. Tener las herramientas necesarias para trabajar. Y tener el alimento. Tener los bienes y recursos que necesitamos llevar a nuestro contexto y a nuestra familia. Entonces, ¿para qué? Con el propósito de generar bienestar. Y ese bienestar, todos esos elementos que podemos conseguir en nuestro entorno, nos tienen que generar felicidad. Entonces, ¿cómo una marca genera felicidad? Con varios elementos. De los elementos más importantes que tenemos y podemos mencionar son seis. Es, ¿sí? Autoaceptación. Crecimiento personal. Propósito de vida. Adaptación al entorno. Autonomía. Relaciones positivas con otros. Esos seis elementos son los que debe crear una marca. Para poder generar bienestar subjetivo. Que cuando lo midamos y sintamos si la marca queremos hacer que haya un top of heart. De la marca con el consumidor, pues debemos tocar estos seis elementos. Revisémoslos uno por uno de qué se trata. El primero, autoaceptación. Que las marcas le ayuden a las personas, contribuyen a las personas, a que los consumidores se sientan realizados con su mismo. Se acepten como en el contexto en el cual pertenecen y le ayuden a adaptarse al contexto en el que pertenecen. Y sean aceptados, pero también que sientan sensaciones de logro, de alcance. Por lo tanto, mejore lo que es la autoaceptación. El crecimiento personal. Nuestra marca ayuda al crecimiento personal de realización y cumplimiento de metas. ¿Cuál es la meta que queremos seguir? Nuestra mente sigue, está orientada siempre al cumplimiento de metas. Tenemos un logro. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la expectativa mínima de valor que estamos esperando cumplir? Ayuda a nuestras marcas a cumplir esas expectativas. No solamente en lo funcional de los bienes y servicios, sino en el contexto en el cual están desarrollados. Eso es algo que nos debemos preguntar. ¿Cuál es el propósito de la marca desde el punto de vista del crecimiento personal? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué queremos ser como seres humanos? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Y cómo la marca puede ayudar y contribuir a ese propósito de vida? Igualmente, la marca debe tener no solamente unos atributos funcionales que nos ayuden a cumplir nuestros propósitos de vida, sino también adaptarnos al entorno. ¿Cómo la marca tiene a través de sus bienes y servicios atributos que nos ayudan a satisfacer necesidades específicas funcionales dentro del contexto en el cual se desarrollan? Porque el contexto cambia las necesidades específicas de los consumidores. Entonces, ¿cuáles son esos elementos importantes de la adaptación al entorno? Laboral, familiar, en la cocina, en el hogar, en el automóvil. ¿Qué necesitamos específico que nos ayude a cumplir ese propósito funcional que deben tener todas las marcas? La autonomía, ¿cómo la marca nos permite ser y nos da criterios para tomar decisiones de manera autónoma? Nos da información suficiente para que tomemos la mejor decisión que nos convenga. Eso es autonomía cuando provee la información completa de sus promociones, de su propuesta de valor, sus limitaciones clarísimas para que nosotros tomemos una decisión autónoma. Eso genera bienestar psicológico, la autonomía, dar toda la información que genere transparencia al consumidor. La última, ¿cómo la marca nos ayuda a construir comunidad? ¿Cómo se construye en comunidad todos los que consumimos esa misma marca o ese mismo producto? Y nos podemos retroalimentar con información que nos fortalezca todas las otras demás variables que hemos visto. La autonomía, es decir, formación de criterios para la toma de decisiones, la adaptación al entorno, cómo usar nuestros productos de manera eficiente y eficaz. Cómo la marca genera un propósito de vida, nos ayuda a cumplir ese propósito de vida, es decir, hacer las cosas mejor y de manera más rápida y de manera más eficiente. Esos propósitos debemos analizarlos desde el punto de vista de la marca. ¿Para qué? Generar bienestar psicológico. Sobre todo ahora, donde las marcas nos deben acompañar en este momento de crisis en nuestro hogar, en nuestro hogar, en nuestros momentos privados, y necesitamos sentir de la compañía, de esa relación positiva con el otro, como comunidad y como empresa y consumidor. Entonces, debemos pensar en las marcas. ¿Cómo construimos las marcas? Pero su propósito fundamental es el bienestar y el bienestar psicológico. Por lo tanto, el bienestar psicológico simplemente no es una declaración dentro de la misión y la visión. Es un principio fundamental que debe haber dentro de la construcción de las marcas, que debe estar en el ADN, que se debe traducir en variables concretas que fortalecen el bienestar subjetivo de los consumidores. Recuerden, el bienestar subjetivo es la autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito de vida, la adaptación al entorno, la autonomía y las relaciones positivas con otros. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Para lo que se llama la restauración. Quiere decir que el bienestar psicológico nos restaura, nos hace sentir felices, nos descarga de las emociones negativas y de toda la información que no necesitamos. Nos hace sentir completud, coherencia, compatibilidad con este mundo. Por lo tanto, aumenta nuestra sensación de felicidad. No olviden, de pronto entonces ir de compras nos mejora la calidad de vida. También nos hace sentir felices. Ir de compras es hacer sentir feliz a las personas. Y cada vez que las personas compren nuestro producto y lo usen y lo consuman, debe ser entonces un momento de felicidad. Esa es la emoción más importante que deben de generar las marcas. Para la PyME, entonces, ¿qué recomendamos para la PyME? Tenga en cuenta que las experiencias son dos elementos importantes. Sensaciones y momentos de verdad. Sensaciones en diferentes momentos de verdad. Pero, ¿cuál es el momento de verdad más importante entonces para la PyME? Pues, el de el momento del consumo. Todas las empresas, y sobre todo las multinacionales y las empresas grandes, se dedican a la etapa pre-transaccional dentro del Customer Journey, es decir, a fortalecer las relaciones consumidoras a través de estrategias de co-creación. Muy bien. En la etapa transaccional, generar el mejor mercadeo posible para generar recordación de marca y visibilidad. Pero la PyME no tiene esa gran posibilidad de tener todo ese presupuesto y esas tecnologías para generar la co-creación, aunque sí puede generar productos customizados en la parte pre-transaccional. Y en la etapa post-transaccional, ahí es donde está el gran diferenciador, donde la gran empresa no puede competir, o se le dificulta, o simplemente lo deja de lado, porque no es lo suficientemente rentable. Pero para la PyME sí podía ser rentable. La etapa del consumo. Cómo genera mejores relaciones durante el consumo para aumentar la durabilidad, la reparabilidad, la compatibilidad de nuestros bienes y servicios con el contexto en el que se están desarrollando nuestros consumidores o para el propósito que están buscando los consumidores nuestros productos y servicios. Entonces, enfoquémonos ahí, en la etapa post-transaccional, la etapa del consumo y generar mejores relacionamientos, para aumentar la eficiencia de nuestras estrategias de mercadeo a través de experiencias del consumidor. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta no duden en contactarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!